La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social, Integral y Servicios Complementarios de Colombia, Capítulo Ocaña, ya cuenta con una nueva presidenta luego del fallecimiento de la reconocida líder Gladys Criado. Llegamos al cargo de presidenta de Antón Nacional Municipal Ocaña, dada que la compañera Gladys Criado fallece, se da cumplimiento a los estatutos que nos rigen Antón. Se hace la distribución de los cargos y a partir del 22 de febrero se deposita el acta en la inspección de trabajo. Ella, oriunda del municipio de Teorama, cuenta con 30 años de experiencia pues ha laborado en el Hospital Emiro Quintero Cañizares como instrumentadora quirúrgica. A ver, las expectativas de Antón es trabajar de la mano con la comunidad y el doctor Elmer Tamacho. Traer a los compañeros que están las puertas abiertas, Antón Municipal Ocaña, toda queja, todo reclamo, todo proyecto que sea en ende de la institución y en bien de la comunidad. Dice que trabajará fuertemente para gestionar programas y proyectos que vayan encaminados al bienestar de la mujer en esta zona de Norte de Santander.